Míralo Míralo, durmiendo Y tienen que entrar a descargar Y dicen que no tienen hora, que están haciendo la pausa O que entren pinchados con la taeta afuera No, están en pausa Pausa, aquí no hay pausa, son camioneros Tienen que descansar Aquí no hay descansos, solo trabajos No te oigo, son personas humanas Humanas, son tornillos del camion No, no ¿Quieren hacer kilómetros? No Pues claro que sí Pues que tiren Nos va a pillar transporte Y nos va a follar Hay que pagar los camiones Borbo, Scania y Beco ¿Cómo te crees que se pagan las empresas? Se está haciendo así todos los años ¡Quieren vacaciones! ¿Qué has dicho? Que quieren los papeles del paro Va a irse de vacaciones con su familia Tu el mes de agosto ¡Como! Eso, lo que te estoy diciendo Los papeles del paro No jodas Sí jodo Pero de vacaciones ¡Sí! Y me voy ahí yo también ¡Bieeeeen! ¿Eh? ¿Ya está? ¿Se ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Y entonces? ¿Quién va a estar de jefe Mientras yo estoy de fiesta en Magalú? La virgen ¡Aigua! Esto se va a la mierda ¡Aigua! 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 ¡Aigua!